¡Hey! ¿Qué tal amigos? En el video del día de hoy les traigo una página excelente para alojar sus servidores de Minecraft 24.7, soporte nativo no premium, soporte Java y Bedrock y lo mejor de todo a muy buen precio. Así que nada amigos, bienvenidos y vamos a comenzar con el video. Pues bueno, ¿de qué hosting les estoy hablando? Les estoy hablando de Taro Hosting. ¿Qué pasa con esto? Pues básicamente yo llevo más de 10 años creando servidores y esto me ha permitido pasar por muchísimos, muchísimos paquetes, muchísimos planes y muchísimas páginas de hosting que me han quedado a deber, que me han dado cosas que no son y que venden los big cores, que eso es una estafa completamente. Así que amigos, evitemos esas cosas y pues nada, aquí tenemos esta página que es 100% confiable porque todo lo que te están prometiendo te lo están brindando y eso es excelente. Porque en estos días la honestidad cuesta mucho, pero aquí cuesta muy poquito, ¿vale? Porque es bastante barata y si se fijan los paquetes van desde 2 dólares por giga y trae excelentes procesadores y excelentes tipos de memoria RAM, tanto DDR5 como DDR4. Y para que vean que es verdad, aquí tengo yo un host, ¿vale? Para que lo prueben y pues básicamente el host, aparte de tener todo esto que te está dando y estar 24.7 encendido, también tiene instalador de mods automático. Simplemente aquí pones el mod que quieres, le hacen install y ya se instala. También tenemos el instalador de versiones automático. Por ejemplo, si quieren un server con purpur, le dan aquí clic y eligen la versión que quieren. Si quieren un server con, por ejemplo, Mojis para plugins y mods, le dan aquí clic en install. Si quieren, por ejemplo, un vanilla, pues aquí también le pueden poner. O si quieren con fabric, aquí también lo tienen. Es todo. Instalador automático. También tenemos el instalador de plugins automático, ¿vale? Aquí le van dando clic en el botón. Aquí pueden buscar. Y también tienen, ¿vale? Aquí para hacer este bien fácil su, su, pues este servidor tanto para Java como para Bedrock. Nomás le dan aquí, bueno, lo voy a borrar, ¿vale? Para que vean cómo se hace de fácil. Le dan aquí create y listo. Ya lo tienen. Ya este es el puerto para los de Bedrock. No olviden instalar el plugin para que puedan entrar los de Bedrock, que es el Geyser. Y también, amigos, tenemos instalador automático de modpacks. O sea, esto sí está... Esto sí es otro nivel, ¿eh? O sea, literal, nomás le das aquí clic, ¿vale? Elegimos la versión del modpack. Yo, pues la última. Yo les recomiendo que seleccionen esta, esta pestañita. Y le dan aquí donde dice install modpack y ya se instala. Por aquí está cargando el instalador, ¿vale? Y ya por aquí ya terminó. Ok. Y pues listo. Ya está ahora sí todo configurado. Ya nada más aquí para darle en iniciar y ponernos a jugar. También tenemos, ¿vale? Lo que es los subdominios. Porque ya ven que, pues a veces no queremos que nuestra IP sea todo esto, ¿verdad? Entonces ponen subdominio. Le ponen aquí en crear, ¿vale? Le ponen el nombre que ustedes quieran. Por ejemplo, si su servidor se va a llamar realidad virtual, pues le ponen realidad virtual. Le dan en crear y ahora su IP es realidadvirtual.tarohosting.com. Y listo, banda. Listo, sencillo, rápido. O sea, está excelente este hosting. Porque además de que es muy buen precio, que no te están estafando, o sea, que te están dando 100% lo que estás pagando. También es súper confiable porque todo el tiempo hay gente por aquí apoyándoles para crear sus servidores, para contestar sus dudas en el Discord de clientes que va a estar en la descripción para que le den una vuelta. Amigos, aquí hay muchísima gente con muchísimo talento. Tanto developers, por si necesitan que alguien les haga algo custom, o también hay builders, por si necesitan que les hagan un spawn padrísimo. Les voy a poner aquí una foto, miren, de los spawns, de la calidad realmente que manejan aquí. Es impresionante. Los developers también crean una maravilla de configuraciones. Entonces, pues sí, amigos, tenemos por aquí lo de los builders. Así que les voy a dejar el link en la descripción para que vengan y contacten en caso de que necesiten algo o tengan alguna duda. Así que, pues, de mi parte sería todo. Les voy a dejar el link en la descripción, también con un cupón de descuento para que se lleven un mejor precio. Así que, de mi parte, sería todo, amigos. Espero que tengan una excelente estadía aquí en el hosting porque la verdad es que va perfecto. Y, pues, nada más, amigos. Les vale un abrazote. Cuídense un montón y nos vemos en un próximo video. Adiós.